Hola, ¿cómo están? Buenos días. Good morning, class. A ver, jóvenes. Hola, ¿me escuchan? ¿Sí o no? Ya. Bueno, comentarles, jóvenes, que estos días he estado un poco mal, ¿ok? Me he sentido un poco mal y por eso no he estado con ustedes, ¿no? Como tres semanas no he podido por motivos de salud. Pero espero que me entiendan y, bueno, continuar con las clases, ¿no? O sea, no hay ningún problema en ese aspecto. Ya me siento mejor. Así que todos los miércoles, ahora estoy viendo de repente de cambiar el día de clases por el día lunes. Pero cualquier cambio que se realice, se les va a estar comunicando a través de los diferentes vías de comunicación. Ok, bueno, ok, let's go in to start because it's late, it's 9 and 33 a.m. So we are going to start with the class. Ok, ok, alright. So good morning, everybody. Take care with the COVID, yes. Just like that. Maybe I've been with the COVID, but I didn't know because a fast test, that is not exactly, ¿no? So it's something that I will never know. Ok, let's go in to start with the five sessions of the English class, ¿ok? So, hagamos un pequeño recordatorio que ya estamos en la unidad dos, ¿verdad? Perdón, en la unidad uno porque no llegamos a tocar lo que era el present symbol, ¿no? The here she is, the you, we and they. Ok, eso lo vamos a ver hoy día porque no lo podemos pasar por encima. Entonces, y ahí el resto de los contenidos de la semana sí se han tocado, pero el present symbol no lo hemos tocado de fondo, así que el día de hoy lo vamos a ver. Pero primero vamos a hacer un pequeño paréntesis con las clases que hemos dado anteriormente. Ok, vimos el uso porque, vimos el uso del Shul y el Shulden, ¿verdad? Porque era un incluso una pregunta de un examen de admisión. Vimos que es un tiempo condicional de modo indicativo, ¿no? Que señala una acción real. Shul significa deberías, ¿no? Y Shulden, no deberías. O sea, tenemos el afirmativo y el negativo de este indicativo, ¿no? Vemos ahí en the positive way and the negative way and in the questions, ¿ok? Shul, for example, in the positive way, I should, you should, he should, ¿no? Toda la estructura de la oración es igual, ¿no? Tan solo se, y se queda en el tiempo condicional muy indicativo. O sea, el verbo no varía, ¿verdad? Es como si estuviera en presente, ¿no? En presente y no varía con respecto a los pronombres. Por ejemplo, tenemos ahí, I should get up early, ¿no? Yo debería levantarme temprano. You should sleep seven hours. Tú deberías dormir siete horas. He should eat more vegetables. Él debería comer más verduras, ¿no? Por ejemplo, la forma negativa sería, no, no deberías, ¿no? I shouldn't go to bed late, ¿no? Yo no debería ir a dormir tarde. You shouldn't eat chocolate. Tú no deberías comer chocolate. He shouldn't drink coffee. Él no debería tomar café. Como vemos, se le agrega el deberías, ¿no? Luego viene el verbo en su forma simple, ¿no? No se conjuga con el he, ni con el she, ni con el it. Tan solo queda en infinitivo, ¿verdad? El verbo queda en infinitivo. Y, bueno, después ahí viene el contexto, ¿no? El adjetivo, ¿no? Lo demás que se dice en la oración, ¿verdad? En las preguntas tan solo se invierte en la palabra should, ¿no? Antes del pronombre. Por ejemplo, should I go to the gym? Debería ir yo al gimnasio. Should you drink more water? Deberías tú tomar más agua. Should he do sports, ¿no? Él debería, él, hacer deporte. Entonces, en preguntas tan solo se invierte, ¿no? Pero igualmente en los verbos queda también en infinitivo, ¿ok? Bueno, vimos entonces el should, shouldn't. ¿Qué más vimos? A ver, vamos a hacer un pequeño recuerdo. El may y el might, ¿verdad? El puede y may sería en puede y might sería pudo o podría. Ahí vimos pues también que hay ciertas diferencias, ¿no? Por ejemplo, en el may, dice, and might can normally be interchanged without a significant difference in meaning, ¿no? O sea, pueden tener ciertas diferencias en el significado. However, como sea, might often implies a smaller chance of something happening, ¿no? Entonces, el might implica este menor, menor, este menor chance o menor posibilidad de que algo pase. A ver, un momentito, chicos. Ya, un ratito. Un ratito, por favor. Un ratito. Ok, entonces vimos pues que el might, ¿no? Por ejemplo, tenemos ahí dos ejemplos, ¿no? Pero el primero dice, it may rain, ¿no? Y it might rain, ¿no? Entonces, el primer ejemplo tiene un 70% de probabilidad y el segundo tan solo un 40, ¿no? A ver, you may leave if you like. Claro, sí, ¿no? Podrías, este, tú puedes decirte si gustas, ¿no? Entonces, when expressing wishes or giving permission, only may is used, ¿no? Cuando expresas deseos o pides permiso, tan solo el may es usado, ¿no? Como por ejemplo decimos, ¿no? May I go to the bathroom, please, ¿no? Eso es lo principal que nos enseñan. Como es pedir permiso, se utiliza tan solo el may, ¿no? Vemos pues acá algunos ejemplos, ¿no? Use of may and might. Posibility. Posibilidades, ¿no? It might rain later, so take an umbrella, ¿no? Este, qué sería, pues, ¿no? Podría llover más tarde, así que toma una paraguas, ¿verdad? Give permission, ¿no? Dar ese permiso, por ejemplo. You may have another cookie if you like, ¿no? Puedes tomar una galleta más si te gustas, ¿verdad? Ask for permission. Decían que tan solo se usaba el may, ¿verdad? May I grow your pen, please, ¿no? ¿Me puedes prestar tu lapicero, por favor? Express wishes. Expresar deseos. También solo se utiliza el may. May the new year bring your happiness, ¿no? O sea, ojalá el año nuevo, o sea, te traiga felicidad, ¿verdad? Speculate about past actions. Bueno, acá nos da uno más, ¿no? Sobre acciones pasadas, ¿no? She's late, ¿no? Especular sobre acciones pasadas. Ella está tarde. She's late. She may have missed her plane. O sea, a ver, disculpe. Ella está tarde. Ella puede que haya perdido su avión, ¿verdad? O su vuelo, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, vimos el may y el might y sus diferencias, ¿verdad? Entonces, las posibilidades, básicamente, el may representa más certeza en lo que dices, ¿no? Y el might es como un podrías, ¿no? O sea, un menos posibilidad de que eso suceda. ¿Ok? Y también vimos, pues, que el may se utiliza para dar, expresar deseos, ¿no? O como, y se atempertaría como un ojalá, ¿no? Un ojalá. Y también se utiliza, pues, para dar permisos y también preguntar, ¿no? O preguntar por permisos, también. Entonces, se utilizan para esos dos casos, tres casos, perdón, el may, ¿verdad? Ok. Vimos, además, a ver, vamos a ver, aquí repito. Ok, hicimos algunos ejercicios, ¿no? Por respecto al may y al may not, ¿verdad? Por ejemplo, ahí vimos el may I borrow your dictionary, ¿no? Me puedes prestar tu diccionario, ¿verdad? Me puedes prestar, ¿ok? Luego dice, I may go to the concert, but there may not be any tickets left, ¿verdad? Puede que vaya al concierto, pero puede que no haya suficientes tickets, ¿verdad? She has not answered my message. ¿Qué significa? Ella no responde o no ha respondido mis mensajes. She may be out of town, ¿no? Ella puede que esté fuera de la ciudad. I'm tired today. Estoy cansado hoy día. I may stay at home and watch a video. Puede que me quede en casa, ¿no? Y vea un video. The light is not on. So, there may not be anybody inside, ¿no? La luz no está encendida, así que puede que no haya nadie adentro, ¿verdad? Esos ejercicios los desarrollamos en clase, la última clase que tuvimos. I have a study hard, ¿no? Estuve estudiando fuerte. So, I may pass the test, ¿no? Así que puede que pase el examen. He speaks many languages. So, he may get, he may get the job, ¿no? Él habla muchos idiomas, así que puede que él consiga el empleo. My brother has been ill for a long time. Bien, I may recover, ¿no? Ahí creo que se han equivocado. I may recover in time for my birthday, ¿no? Mi hermano ha estado fuera por mucho tiempo, ¿no? Ahí, ill creo que es out, ¿no? Out for a long time. Entonces, o we puede ser, ¿no? We may recover in time for my birthday, ¿no? Recuperaremos el tiempo por mi cumpleaños, ¿ok? A ver, un momentito, chicos, me interrumpen con el celular, un momentito. Mientras van a ir repasando. Sí, lo que pasa es que estoy ahorita sin la laptop. Estoy utilizando un micrófono temporal, pero voy a ver de adquirir otro tipo de micro porque sí sé que se escucha un poco bajo, así que estoy esforzándome en hablar un poco fuerte, ¿ok? A ver, un momentito, por favor. Ok, entonces sigamos, chicos. Avancemos rápido. Ok, acá tenemos el ejercicio número dos, ¿verdad? Completa las frases con might or might not y el verbo entre el paréntesis, ¿verdad? Igual, ¿no? O sea, se mantiene en infinitivo el verbo porque ya estamos utilizando un indicativo, ¿no? Que en este caso, al igual que should, es el might y el may. Ok, entonces vamos a ver el ejercicio número uno. Dice, acepta la oferta o su oferta, ¿no? No tendrás una mejor oportunidad, ¿verdad? No tendrás, ¿no? O no puedes tener, o no podrías tener una mejor oportunidad si lo querríamos interpretar bien, ¿no? Este, a ver, un momentito, ya, chicos. Ok. Ok, ya, ok. Estoy en clase. A ver, en estos ejercicios, a ver, chicos, si me ayudan, ok, por la casilla de comentarios. A ver, quiero ver si están escuchándome bien, a ver, audio, hola, hola, sí, a ver, si cambio esto por aquí. ¿Me escuchan mejor o se escucha peor? A ver, a ver, chicos, se muteó, a ver, hola, sí, sí, ¿me escuchan? Creo que ahí nomás me quedo porque si le cambio, a ver, por ahí, por ahí, ¿me escuchan mejor o mal? ¿Me escuchan mejor? A ver, chicos, descríbanme. Ok, bueno, creo que me quedo con la primera opción, o con la, así me quedo, esta es la primera opción de audio, o me quedo con este micro. Bueno, creo que con el primero, pues, si se te escucha bien, dice, ok. Ok, ok, Mary, entra en clases, mira. Ok, 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 muy bien. Ok, entonces, sigamos, chicos, ok. En la ejercicio número dos, ¿cuál sería la respuesta? A ver, los leo, los leo. I, luego dice, tenemos que usar el might not o el might, ¿verdad? Vamos a leer el contexto. By her, bueno, by, el verbo by, ¿no? Her, this plant for her birthday. O sea, que yo le compré, ¿verdad? O yo le compraría, vamos a ver cómo, cómo se pondría ahí. She likes plants a lot, ya, ok. Entonces, iría, yo, eh, might buy her this plant for her birthday. Yo podría comprarle, o yo no podría, o no podría comprarle. ¿Cómo sería ver la, la respuesta? I might, ¿verdad? Porque le está diciendo, ¿no? Porque al final le dice que a ella le gustan las plantas un montón. Entonces, sería, I might buy, a ver, voy a ver si de, por favor, a ver, ratito. A ver, a ver, a ver, hola. A ver, un momentito, chicos. Ahora sí, para poder, este, para poder escribir, ¿ya? Ok. ¿Ahí lo ven? Sí, correcto. Entonces, voy a ver de, eh, avaluntar los boquitos. Ay, no. Ya. Ok. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Ya. Este, a ver, un ratito. No sé. Ya creo que así está bien, ya. Ok. Eh, sí, chicos, de verdad, este, algunos compañeros que se encuentran en clase, esto igual va a quedar grabado, así que lo pueden volver a ver. Muy bien, Valentino, ¿no? I might buy her this plant. Very good. Ok. Voy a insertarle entonces por acá una formita para colocarle aquí la respuesta, ¿ok? Ya, entonces, ¿cómo quedaría acá? I might, ¿verdad? I might buy her this plant for her bear day, ¿verdad? Ok, very good. Ok. A ver, en la tres, ¿cómo quedaría en la tres, chicos? Take a coat with you. Eat. Hold this easy, ¿verdad? Entonces, dice, ¿no? Toma una, un saco contigo, o sea, llévate tu saco, ¿no? Puede, ¿no? Podría, en este caso, porque vemos ahí las posibilidades, ¿no? Me imagino que, o sea, podría, ¿no? Que haga frío esta noche, ¿no? Porque si querríamos, si querríamos decir de repente, ¿no? Puede que haga frío esta noche, o sea, como adquiere más fuerza, sería el mei. Pero en este caso, estamos usando tan solo el mei, ¿verdad? Estábamos hablando de la condición de las posibilidades. En este caso, pues, hay un 40%, un 30% de que realmente haga frío esta noche. Entonces, utilizamos el mei para señalar justamente eso, ¿no? Entonces, it might, el verbo se mantiene, because it is mei, ¿no? Podría ser que haga frío esta noche, ¿verdad? Entonces, digamos. Ok. It is a correct way of writing this. For some reason, it stands where it is. Ok. Yes. Writing this, yes, might. Si te refieres al myi, Valentino, sí, estaría descrito. Dice, ahora otra vez se escucha bajita. A ver, voy a poner el otro. Atentos, y me dicen si me quedo con esta opción o con esta que voy a colocar ahorita. Voy a cambiar el sonido. Ya, ahora estoy con esta segunda opción. ¿Me escuchan o me escuchan mal? A ver, chicos, escríbanme, porfa. La primera opción o la segunda opción. ¿Me escuchan mejor o se escucha mal? A ver, jóvenes. Bueno, a ver, de repente, como no me están diciendo, bueno, su presa, disculpe, volumen está abajo. Pues, ya, ok. Entonces, me quedo con la primera opción. Entonces, me quedo con esta opción mejor, ¿ya? Bueno, chicos, voy a tratar de solucionar esto la próxima clase, ¿ya? Del audio. A ver, sigamos. Cuatro. We, tenemos el verbo go de ir, ¿no? To Greece this summer, but we haven't booked anything yet. ¿Verdad? Entonces, a ver. ¿Cuál sería la respuesta ahí? A ver. A ver, ya. Entonces, we might, ¿verdad? Porque podríamos ir a Grecia este verano, pero nosotros no hemos reservado nada aún, ¿verdad? Entonces, podría ir. Entonces, está un afirmativo el might, ¿verdad? Entonces, iríamos, we might go to Greece this summer, but we haven't booked anything yet. Ok, las cinco, chicos. ¿Verdad? Entonces, I, I, the number five, I, vemos ahí, go by car because there will be a lot of traffic, ¿no? Ok, entonces, vemos que el contexto dice, con el carro, porque ahí puede que haya, habrá mucho tráfico, dice, ¿no? Entonces, ¿va a ir o no va a ir con el carro? Creo que no, ¿verdad? Entonces, iría, iría así, I might not go by car, ¿no? Entonces, no podría ir con el carro, dice, porque habrá mucho tráfico, ¿verdad? Ok, muy bien. Entonces, se entiende, ¿no? El may se interpreta como un puede, ¿no? Puede que no, o sea, también está como que suponiendo, ¿no? Dice, pero puede, ¿no? Y el might se interpreta como un podría, ¿no? Podría o puro. Ok, number six. They, vean ratito cómo lo están viendo. ¿Ese? Sí. Ok, might go. Ok. Might not go. Ok. Y la respuesta en la seis era might not go. ¿Por qué? Porque, eh, ah, en la cinco, perdón, en la cinco, ¿no? O sea, no podría llevar el carro porque habrá mucho tráfico, ¿no? Porque si le ponemos el might go, podría llevar el carro, pero habrá mucho tráfico. Ah, tienen razón. Creo que sí, ¿ah? Creo que sí, porque ahora si no, verdad, si el compañero Valentino tiene razón, dice, I might not go by the car, ¿no? O también, a ver, vamos a ver cómo se interpretaría. Yo no podría ir con el carro porque habrá mucho tráfico. O yo podría ir con el carro porque habrá mucho tráfico. No, tiene que ser might not. No, no, tiene razón. Está correcto el número cinco might not go, ¿ok? La seis. They, a ver, chicos, este, adelántense. Adelántense, adelántense un poquito, a ver, vayan dándome las respuestas porque ya esto lo hemos tocado anteriormente y de repente si no está claro, pregúntenme, ¿no? Como les repito nuevamente, está fácil. Tan solo tenemos en este ejercicio que poner el podría o el no podría. Es todo. No tenemos que diferenciar del may y del might. Tan solo el might y el might not. En contexto, obviamente, ¿no? Con el resto de la oración. A ver, sigamos entonces, ¿ya? They, la seis. They might or they might not, ¿no? Come to the party tonight, ¿no? O sea, ellos podrían venir a la fiesta hoy, ¿no? O sea, en la noche o por la noche. La otra opción es, ellos no podrían venir a la fiesta por la noche. They are very busy. Ellos están muy ocupados. And they have a lot of things to do at home. Y tienen un montón de cosas que hacer en la casa. Entonces, ¿cómo que haría? La siguiente estrofa dice, ¿no? Están, ellos están muy ocupados y no pueden ir y tienen muchas cosas que hacer en la casa. Entonces, vemos que está afirmando, ¿no? O sea, la pregunta, la primera parte es una oración, es una oración, ¿no? They might come, ¿verdad? Or they might not come. Ellos no podrían venir a la fiesta en la noche, ¿no? O sea, es probable que no vengan a la fiesta en la noche, ¿no? They are very busy, ¿no? Claro. Sería, they might not come, ¿verdad? Correcto. Might not. Very good, Valentino. Ok, the next, next sentence, es una conversación, parece, ¿no? Dice, a, a ver, número 7 dice, a, dice, what are you doing tonight? ¿No? O sea, ¿qué harás en la noche? Y la B le dice, I'm not sure, no estoy seguro. I, ta, 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 stay at home, I'm tired. I might, ¿verdad? ¿Qué harás en la noche? No estoy seguro. Pero dice que está, dice que está cansado y se va a quedar en su casa. Entonces, I might, ¿verdad? Stay at home, ¿no? Podría quedarme en casa, ¿no? O sea, estoy cansado, ¿verdad? Ese es el contexto, ¿ok? Y ahí vamos a ir a la 8, se dice, I know Jane is at school today. O sea, sé que Jane está, va a ir al colegio hoy día o está en el colegio. But I don't know where she is at the moment. ¿Ok? Pero no sé en dónde se encuentra en este momento. She in the gym or in the science lab, ¿no? Entonces, she might be, ¿no? O sea, podría que esté en el gym o en el laboratorio de ciencia, ¿verdad? ¿Qué haría? Muy bien. Podría, ¿no? Podría que esté, pues, ¿no? En el gym o en el laboratorio de ciencia. Muy bien. La 9. Don't worry too much about this mistake. About that mistake, ¿no? Entonces, no te preocupes mucho por ese error. It might not, ¿verdad? ¿Verdad? Be important. ¿Ok? Podría que no haya sido tan importante, ¿no? Podría, podría ser que no sea importante. ¿Ok? Entonces, ahí vemos los resultados, ¿verdad? De este ejercicio número 2. Muy bien. ¿Alguna pregunta, chicos? Recuerden siempre hacer alguna pregunta. Muy bien, Valentino. Sí, en la 7 era might stay, very good. Might be en la 8. Y might not en la 9. Muy bien. Ok. Sigamos entonces con el siguiente ejemplo. Ok. Dice. A ver, un ratito voy a checar esto. Ok. Ok. Ahora vamos a hacer al revés, ¿ya? Vamos a traducir en inglés las siguientes frases en español. A ver, chicos, ¿quién por ahí se apunta para poder desarrollar la número 1? A ver, puede que Sandra apruebe el examen. ¿Cómo traduciríamos esta oración? Los leo, los leo. Ok. Vamos a ver, chicos, entonces, ¿cómo podría ser? Bueno, sí. Un ratito, chicos, un ratito. A ver, un ratito, un ratito, chicos. Un ratito. Vayan, por favor, resolviendo al menos la 1, 2 y 3. A ver, chicos, quiero ver las respuestas. Y a estas alturas debemos. Very good, ¿no? Pero ahí, este, recordemos el, el, la estructura del texto, ¿ok? My Sandra passed the test. Pero ahí me estás diciendo como que en pregunta, ¿verdad? Entonces, primero tenemos en una oración, en una oración, recuerden que siempre va el pronombre seguido del might o del main, ¿ok? Luego viene que el verbo y luego viene el resto de la oración, ¿verdad? Ok. Los dejo pensando en ver un ratito, chicos. Vayan escribiendo de todas maneras, este, el, la respuesta. Tyron y Valentino, como les digo, tienen que invertir. Y recuerden que may es para puede y might es para podría, ¿ok? Bajo esas observaciones, a ver, tratan de hacer, por favor, el, las respuestas. Ok. ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, class, a ver, dice, a ver, Aarón dice, el profesor, el traductor lo hace algo al revés, por eso volé. Ya, sí, lo que pasa es que el traductor no es 100% fiable, ¿no? Ok, vamos a resolver el primero. Chicos, pero ¿por qué están utilizando en la uno el might? Si les estoy repitiendo que el might significa podría. Y en la oración estamos viendo que dice puede que sandra. Entonces, tenemos que usar el might, ¿ok? Ahí voy a poner la respuesta, ¿ya? Un minutito. Ya. Dice, en la primero dice, puede que sandra apruebe el examen. Como repito, la estructura es la siguiente. Pronombre, made or might, el verbo en infinitivo, o sea, no varía, según el he, el i, del you, el de, y no varía, ¿ok? Y luego viene el resto de la oración, ¿verdad? O el predicado, como lo conocemos. Entonces, ¿cómo quedaría esto? Sandra may, porque dice puede, no dice podría, ¿no? O sea, hay más seguridad, ¿verdad? Cuando decimos puede, hay más probabilidad de que pase del que podría, ¿no? Entonces, sandra puede que pase el examen, ¿verdad? O que apruebe el examen, ¿no? Entonces, examen, podemos decir exam, o podríamos también decir test, ¿no? Cualquiera de los dos. Muy bien. En la segunda, a ver, ¿cómo sería? Recuerden el pronombre primero. ¿De quién estamos hablando? Puede que él no coma carne, ¿ok? ¿De quién estamos hablando? De él. Entonces, ¿cómo se dice él en inglés? Pronombre, he. Luego viene el might o el may, ¿verdad? Decimos may cuando es puede, pero dice puede que él no coma carne. Entonces, está en negativo. He may not eat meat. ¿Ok? A ver, quiero ver cómo van las respuestas. ¿Ok? A ver, vamos a ver. He may not. ¿Ok? Muy bien, Valentino. Solo que el might don't, no, acuérdense que no, el don't no lo estamos usando acá. No metan, no metan el don't para nada. Estamos may not or might not. ¿Ok? Pero casi, casi le das. ¿Ok? Sandra may pass the exam. Very good. Very good. Might don't eat meat. Very good. Solo que te faltó el he, Fernando. Good morning, Yamile. Very good. Ok. He may not eat meat. Very good. Very good. ¿Ok? Se está entendiendo. Entonces, vamos con la tres. Dice, puede que haya un partido el domingo. ¿Cómo diríamos? ¿De qué le estamos hablando? De un... De un partido, dice, ¿no? Ok, vamos a ver. Ok, ok, vamos a ver. Entonces, estamos hablando de un partido. Entonces, un partido lo podríamos interpretar como un it, ¿verdad? It. Porque no sabemos exactamente qué es, tan solo sabemos que es algo. Entonces, utilizamos el it para describir justamente eso. Entonces, por acá, por ahí, dice, there we may want match the sunday. Ya. Pero, este, vamos a utilizar... Puede que haya un partido there, pero acuérdense, chicos, de que el pronombre en este caso sería aquí. Estamos utilizando pronombres primero, ¿ya? ¿Cómo han puesto match? ¿All right? Ok, la respuesta sería así. It may be a match on sunday. Ok. Puede que haya un partido el domingo. ¿All right? Ok. Entonces, hay que decirle, Valentino, que seguramente ha sido el traductor. Ya, pero, este, el traductor no es 100% confiable, chicos. No se confíen en el traductor. Ok. Para eso estamos haciendo las clases para que vean la estructura. Tienen que saber la estructura de las oraciones. Muy bien. En la cuatro, por ahí, creo que habían puesto ya... Valentino había puesto, I might go to Argentina, but I may not have the next money. Ok. Vamos a ver si está correcto. Ok. ¿Podría ir a Argentina? ¿De quién estamos hablando? De mí, ¿verdad? Porque podría ir a Argentina. Entonces, empezamos con el pronombre I. Ok. I. White. Might. Porque estamos hablando ya podría, ¿verdad? I might go. Ok. To Argentina. But. Puede que no tenga suficiente dinero. Ok. Entonces, vemos dos, ¿verdad? But I. Puede que I may not have enough money. Ok. Entonces, ¿qué haría así? I might go to Argentina, but I may not have enough money. ¿No? Ok. Very good. Hemos estado cerca, cerca, cerca. A ver. But I may not... Ah, no. Sí, creo que Valentino le dio en el clavo. I may not have. Very good, Valentino. Ok. Let's see the next. Ok. 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 Resuelvan, chicos. Undémen un minutín. Ok. 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 Ok, class. Para estar más concentrada. Ok. En los seis dice... Ah, no. En los cinco. Estamos en los cinco. Ok. Dice... Ella podría llegar muy pronto. ¿Cómo diríamos? Estamos hablando de qué. De ella. Entonces, primero entra el sí. Sí, may, or might. ¡Might! ¿Verdad? Ok. Sorry. Oh, sorry, sorry, sorry. Estamos escribiendo al revés. Es la H y la T. Ok. Muy bien. Ahora sí. Sí, might. Ella podría llegar muy pronto. ¿De respuesta? ¿Qué respuesta por ahí? She might reach too soon. Oh. A ver, no creo que el vero sea reach. A ver. She might be early much. Ok. Casi, casi, pero she might arrive very soon. Claro, Valentino. El verbo en sí, llegar, es arrive. Ok. Entonces, muy, muy pronto. Very soon. Very good. Entonces, she might arrive very soon. Very good, Valentino. Very good. Ok, chicos. A ver, denle una chequeada más. Justamente es, she, ella podría llegar muy pronto. She might arrive very soon. Ok. Six. Seis. ¿Podrías llevarme a bailar de vez en cuando? Le dice, ¿no? O sea, cuando, cuando las jovencitas, pues, le reclaman a los chicos, ¿no? Que nunca las llevan al parque nomás, como diría en inglés. Entonces, a ver, ¿de quién estamos hablando? Podrías llevarme a bailar de vez en cuando, dice, ¿no? ¿De a quién le está hablando? De él, ¿verdad? Entonces, o sea, es como que yo le estoy reclamando a otra persona. Entonces, cuando tú le hablas a otra persona, le decimos tú. Entonces, estamos hablando de él. You. You. Podrías. Might. ¿Verdad? Llevarme. Como a ver, ¿qué verbo han usado chicos en las seis? You might go to dance. Ok. Ir a bailar, pero llevarme. A ver, llevarme para ser más exacto. ¿Qué otro verbo podríamos utilizar? Take me. Ok. Take. Take es tomar, llevar. Entonces, llevarme. Take me. Ok. You might. Take me. To dance. Once. De vez en cuando, ¿cómo decimos? A ver, de vez en cuando. Once. O, bueno, de vez en cuando. Podríamos decir, o podríamos decir, ocasionality, ¿no? Ocasionalmente. Para no ser muy textuales, ¿no? ¿Ok? Once in once, puede ser, ¿no? No, de tanto en tanto, ¿no? Pero vamos a utilizar ocasionality, ¿ok? You might take me to dance occasionally. Y le pone su signo de admiración porque está en un modo interactivo, ¿verdad? Le está pidiendo otra persona algo. Muy bien. Ok. En la número siete. Dance. O sometimes, ¿no? Sometimes, Tyron, es a veces, ¿no? Entonces, de cuando en cuando estamos hablando, ¿no? Ocasionalmente, ¿no? Pero a veces es como que, a veces, es menos probable de que pase. Ok. Lo número siete. Dice, puede que Ana no esté cansada. ¿De quién estamos hablando? De Ana. Entonces, vamos a usar su nombre, ¿verdad? Ana may not be tired. ¿Eh? A ver, quiero verlas. Podría utilizarse esta persona, dancing. Ok. A ver, dices, dancing. Dice, a ver, ¿podrías llevarme a bailar de vez en cuando, no? Take me to dance o take me. Lo que pasa es que llevarme a bailar, ¿no? Dancing es un, un, o sea, es el verbo conjugado. Es como decir bailando. O sea, luego vamos a ver. Este es otro tipo de estructura del verbo. Cuando nosotros decimos, ¿no? Estoy cantando, estoy bailando, estoy, este, cocinando. Utilizamos el ing al final de los verbos. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Por lo pronto, llevarme a bailar es take me to dance. ¿Ok? Ahí le falta la n, ¿verdad? Bien. Ok. En la siete, Ana may not be tired. Ok. Puede que Ana no esté cansada. ¿Ok? La ocho. Puede que mis padres me compren un iPod. ¿De qué no estamos hablando? De mis padres, ¿verdad? Entonces, vamos a poner my parents. No podemos poner day, ¿verdad? Pero vamos a poner my parents porque está hablando de sus papás, ¿no? Entonces, my parents may buy, sí, porque estábamos hablando de me compren a mí, ¿no? My parents may buy me an Apple, iPod. Y recuerden que cuando utilizamos los artículos, en el caso, digamos, si empieza con la i, por ejemplo, se coloca un, una n, ¿no? Ya no es a iPod, no. An iPod. ¿Ok? Entonces, claro, sí, Valentina, exacto, presente en participativo, ¿no? Entonces, es otro tipo de tiempo que lo vamos a usar más adelante. A ver. Ay, caracola, sí, tienes razón. Ella, eh, eh, no me ha hecho. ¿Está bien? Acá. Ah, muy bien. Ok, luego vemos que no hay ningún error ya. My parents may buy me an iPod. Ok. Ok, ya no hay más errores, ¿verdad? ¿Ya? Ok. Personas han subido un ratito. Ok. Ok, entonces, and, and, ok, miss, I forget this. Ok, Valentino, yes. Entonces, nos olvidamos, pero acá estamos para recordar. Ok, muy bien. Ana May is not be tired. Ok. Recuerden, chicos, a ver, Lady, a ver, Lady ha estructurado la siguiente, en la, en donde dice Ana. Ana May is not. A ver, recuerden, recuerden, chicos, el, el, la estructura. Pronombra, que en ese caso es Ana. Ahí está correcto. Luego viene el indicativo que estamos hablando del podría o puede, ¿no? En este caso utilizamos el may, entonces puede. Luego de, o puede, o puede, o no puede, ¿no? May not or may. No may is not. No, olvídense. Tan solo may not or may. Solamente eso. Si queremos decir que no puede, entonces may not. Ok. Luego viene el verbo. El verbo en infinitivo. Entonces, ni is, ni ar, no. Be. Ok. Be. Be tired. Entonces, por ahí, Lady, tan solo se te escapó el is, que no va definitivamente. Es may not be tired. Ok. They may buy me an iPhone. Very good lady. Ok. En la siguiente respuesta, sí, correcto, estuvo bien. Puedes poner my parents o puedes poner they, ¿no? Señalando que son ellos. Ok. Muy bien, chicos. Vimos entonces el may y el might. Incluso hemos traducido algunas oraciones en español a inglés. Y vemos, pues, que no es muy complicado. Esto es cuestión de práctica. Pero ya sabemos cómo decir algunas expresiones que a veces decimos, ¿verdad? ¿No? Podría llevarme a bailar de vez en cuando, ¿no? O sea, podría llevarme al cine de vez en cuando. Podría llevarme a de compras de vez en cuando, ¿no? Pero ya no puede que haya una pichamita el domingo, como lo dices, ¿no? It may be a match on Sunday, ¿no? Ok. Entonces, ya vimos entonces el may y el might. Ok. Entonces, vamos a ver qué más sigue, qué más sigue. Ok. Ahora sí vamos a entrar al present simple. Para eso, vamos a ver, no sé si todos tengan internet, chicos. A ver, confirmenme, porque lo ideal sería que lo vean por ustedes, mi hijo. Pero pueden copiar esto de acá. Voy a buscar ahorita cómo lo encuentran en YouTube. Un ratito, chicos. Lo encuentran como simple present tense. Sí lo encuentran en YouTube. En YouTube. A ver, vamos a escucharlo, ¿ya? Voy a tratar de compartirlo. Si no lo pueden, lo ven en YouTube directamente, ¿ok? De todas maneras, lo voy a compartir para aquellos que no tengan de repente internet para el YouTube. No, 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 no. Me confirman si escuchan. Quizás de repente no logren escuchar, pero le he puesto subtítulos para que más o menos vayan, le sigan el hilo de la conversación. ¿Ok? El nombre del canal es este, Language Planet Toluca. Lenguaje Planet Toluca. Language Planet Toluca. Ok, bueno, entonces, ok, le damos entonces en Play. Confirme si escuchan. ¿Qué? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Does Stanley cook Puerto Rican food on Thursday? Yes, he does. Thanks. Does Stanley cook Japanese food on Sunday? No, he doesn't. When does he cook Japanese food? He cooks Japanese food on Friday. Excuse me? Yes, ma'am. I have a question. Does Stanley cook Chinese food on Monday? No, he doesn't. But does he cook Chinese food? He cooks Chinese food on Wednesday. I see. Thank you. Excuse me, sir. We're filming a commercial at Stanley's Restaurant. May I ask you one or two questions? Sir, go right ahead. Do you go to Stanley's Restaurant on Wednesday? Yes, I do. No, I don't. Because I like Chinese food. Thank you very much, sir. My pleasure. Excuse me. We're filming a commercial. A commercial? You mean a TV commercial? Yes, may I ask you one or two questions? Sure. Oh, do you go to Stanley's Restaurant on Sunday? No, I don't. No, I don't. Why not? Because I don't like American food. I see. Well, thank you. Either way. Excuse me, sir. We're doing a commercial. May I ask you a few questions? Sure. What kind of food do you like? I like Russians. When do you go to Stanley's Restaurant? I don't go. Why not? Because Stanley doesn't cook Russians. But Stanley doesn't cook Russian food? No, he doesn't. No, he doesn't. Thanks. No problem. Stanley, your restaurant is a very special place. Thank you. What do people do at Stanley's International Restaurant? On Monday, they speak Italian. Eat Italian food, drink Italian wine, and listen to Italian music. On Tuesday, they speak Greek. Eat Greek food, drink Greek wine, and listen to Greek music. On Wednesday, they speak Chinese. China's food, drink Chinese. Thank you, Stanley. Stanley, yes. Stanley's International Restaurant is a very special place. So, come on over to Stanley's Restaurant, the International Restaurant, where Stanley cooks a different kind of food every day. Okay. I don't know. It's a wrap. It's a wrap. Okay. 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 Listo. Muy chicos. Entonces, ha sido bastante gracioso, ¿no? La idea es que guarden de repente, como les repito, lo pueden encontrar en YouTube, lo vean nuevamente. Justamente, justamente, esa es la introducción de la clase, porque vamos a hablar sobre el present simple tense, ¿no? Que es el presente, el presente simple. Vamos a, vamos a entrar, mis, ¿qué significa usar el i al final de los verbos? Ya, el ing es como el ando, el ando agregado a todos los verbos, ¿no? Bailando, dancing, cantando, singing, ¿no? Leyendo, reading, ¿ok? Entonces, ese es otro tiempo que, bueno, vamos a andarlo un poquito mejor en otra clase. ¿Ok? Vamos viendo entonces, por ahí J.D. dice, solo entendí que hablaban de comida. Muy bien, J.D., al menos has entendido algo, ¿no? Eso es bueno. También habíamos visto las nacionalidades, ¿no? Y justamente en este espacio, en el video, hablan de ello, ¿no? Hablan de un restaurante en donde utilizan cada día para cocinar una comida diferente, ¿no? Comida china para un día, el otro día comida de Grecia, la italiana. Y al final le entrevistan a un ruso, ¿no? Y el ruso le dice, no, yo no voy a ese lugar. ¿Por qué? Porque ahí no cocinan comida rusa, pues, ¿no? Y este... Y incluso, ¿no? El mismo, el mismo, este... A ratito, dejo en el broco. A ver, ¿cómo se llamaba el cocinero? ¿Charlie, creo? ¿Cómo se llamaba el cocinero, chicos? A ver. Stanley, ¿cómo se llama el restaurante? Stanley's International Restaurant, ¿no? Por eso se llama el restaurante internacional de Stanley, ¿verdad? Ok. Pobre ruso. Sí, pues, Valentino, pobre ruso. Se quedó con las ganas de comer su comida. Stanley, muy bien. Ya. Entonces, déjenme convertir acá la pantallita para ver algunas de las expresiones que se han usado en... En este... En este video, ¿ok? Ok, claro. Justamente ahí vemos, ¿no? Stanley's International Restaurant. Acuérdense que también vimos la pertenencia, ¿no? Cuando decíamos, esto es, digamos, de tal persona, ¿no? Utilizábamos el apóstrofe y la S. Que no significa el... Elisa, no. Estamos hablando de pertenencia. En este caso, por ejemplo, ¿no? El carro de Ana, ¿no? Este, Ana's Car, ¿no? Las llaves de Marco, Marco's Keys, ¿verdad? El restaurante internacional de Stanley, Stanley's International Restaurant, ¿ok? Entonces, eso significa Stanley's International Restaurant. Muy bien. Luego vemos también que dicen por ahí, Every day Stanley cooks a different kind of food, ¿no? Todos los días Stanley cocina. Ahí vemos ya la primera manera, justamente la primera forma del presente simple, ¿no? En donde se conjuga, pues estamos en el tiempo presente, primero hay que aclarar. Y se conjuga el pronombre o el sujeto, ¿no? Con el verbo, ¿no? Entonces, Stanley cooks. El verbo es cook, cocinar, ¿verdad? Pero se le agrega la S porque hay una conjugación con el pronombre. Con una conjugación con el sujeto. Entonces, luego vamos a ver la estructura, pero ahí ya vemos un datito, ¿no? Stanley cooks a different kind of food, ¿no? Cocina todos los días Stanley cocina un tipo de comida diferente, ¿verdad? Luego vemos, por ahí hay varias preguntas, ¿no? What kind of food, of cook, of, 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 of food, será bueno. What kind of cook does Stanley, food creo que es acá, chicos, ¿ah? Ajá. Does Stanley cook on Monday, ¿no? ¿Qué clase de comida does Stanley, ahí viene la pregunta, ¿no? Stanley cocina en los lunes, o los lunes, ¿no? ¿Qué clase de comida Stanley cocina los lunes, ¿ok? Luego vamos a ver cómo hacemos la estructura, pero ya les voy adelantando, ¿no? Así como en una oración afirmativa se conjuga el pronombre con el verbo conjugado en presente, cooks, estamos hablando de Stanley. También en las preguntas esto se invierte, ¿verdad? Pero invertimos de la siguiente manera, ¿no? Agregamos el das, ¿no? Das Stanley cook, ¿no? Das, que significa, es como también un indicativo que está en presente, ¿no? Stanley cook, y ya en vez de colocarle la S o el, ¿no? La S se pasa acá como das, ¿no? Stanley, y aquí queda el verbo en infinitivo, cook, solo el verbo, ¿ok? Muy bien, dice, on Monday he cooked Italian food. Acá le falta una S, ¿verdad? On Monday, los lunes, he cooks Italian food, ¿no? Él cocina comida italiana. Y vemos, obviamente, la conjugación de el he con el verbo cook, cooks, ¿ok? Luego vemos acá, la otra pregunta. Das Stanley cook green food on Tuesday, ¿no? Das Stanley cook, ¿no? Stanley cocina comida griega los jueves. Yes, he does, o no, he doesn't. También vimos ahí que le respondían, yes, he does, ¿no? Pues como te pregunto con el das, tú tienes que responder con el das, ¿no? Yes, he does, y si fuera negativo, es la respuesta, no, he doesn't. No, él no cocina, pues no, 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 él no. No, do you go to Stanley's restaurant on Wednesday, vemos, también vimos por ahí una pregunta. Do you go, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no das? Porque estamos conjugando el you, y el you se conjuga con el do. Do you go, y el verbo se queda en infinitivo, to Stanley's restaurant, ¿no? Vas al restaurante de Stanley los miércoles, ¿cómo respondemos? Porque tú le estás preguntando, ¿no? Tú vas al restaurante de Stanley los miércoles, y tú cómo le respondes. Yes, I do, y si fuera negativo, no, I don't. ¿Ok? Vemos entonces ahí ya también las diferentes conjugaciones. El I y el he, ¿no? Lo vemos acá, el I do, he does, I don't, he doesn't. ¿Ok? I don't like Italian food. Vemos a la chica que dice, ¿no? Le pregunta, oye, ¿tú vas a comer? No, porque a mí no me gusta la comida italiana. I don't like, no me gusta, estamos en presente. I don't like Italian food. I don't go there. No voy allá. Stanley doesn't cook Russian food. Stanley no cocina, ¿no? Comida rusa. ¿Ok? Muy bien, chicos. De verdad, ya no se nos ha acabado el tiempo, chicos, pero esto de aquí, vamos a tener que continuar en la siguiente clase, que justamente es el present simple. ¿Ok? Simple. Les pediría que, por favor, ya, justamente ahí vamos a ver la estructura, ¿no? De cómo es la gramática de este tiempo. Vamos a ver la estructura, pero sería mucho mejor que ustedes revisen el video, ¿no? Que ya les he pasado también. Les voy a escribir acá el URL, el enlace. Lo voy a poner acá en Box Comments. ¿Ok? Lo acabo de compartir. Para que lo puedan buscar en YouTube. ¿Ok? Le ponen subtítulos y lo ven. Si es posible, véanlo dos, tres veces. Luego, si es posible, chicos, ahorita, tómenle un screenshot. ¿Ok? A esto de acá. Por ejemplo, acá vemos una comida, así cocinan los. A ver, esta comida me parece una comida turca, parece, ¿no? Esta es americana, definitivamente, y esta es griega, ¿verdad? Ok. Chicos, por favor, tómenle un screenshot a esta lámina para que ustedes puedan asociar con el video, ¿verdad? Y puedan ubicar, ¿ya? Este, entonces, ya más o menos hemos entrado a un inicio y en la próxima clase vamos a ver la gramática del presente simple. ¿Ya? Ahí vemos, ¿no? Diferente, hay diferentes gramáticas y algunos ejercicios, pero lo vamos a realizar la otra semana porque ya se nos quedó chico el tiempo. Hemos visto también el me y el maito hoy día. ¿Ya? Entonces, bueno, eso es todo por hoy, chicos. Si hay alguna otra pregunta, por favor, háganmela, si no, ya doy por culminada la clase. No tengo activados subtítulos, Spanish and English, please. Busquen la manera, chicos, de poder activar los subtítulos, pero sí se activan porque eso depende del YouTube. El YouTube en algunos videos le da opción para subtítulos y a otros no. El que yo les estoy compartiendo sí les da opción para el bendito subtítulo, ¿no? Que es tan importante para poder más o menos ir avanzando. Dice, primer ciclo, ya, por ahí están pasando. Les voy a confirmar si es el día lunes o es el día miércoles, pero creo yo que lo vamos a hacer los días lunes, chicos. También quiero saber su predisposición para los días lunes a las nueve de la mañana, ¿ok? Entonces, sí, seminario. También voy a coordinar con ahí con algunos compañeros para hacer un seminario y les estoy confirmando el día, ¿ya? Ok, chicos, muchas gracias. Thank you very much. Que tengan un bonito día. Have a nice day. Thank you. Bye, bye. Bye.